La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día viernes 11 de junio del 2021 El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador declaró rebelde y decretó la orden de detención contra el sacerdote guatemalteco José Venancio Borós Us quien no se presentó a la vista pública donde es procesado por agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de una niña El juzgado librará órdenes de detención a la Interpol para que haga efectiva la detención del religioso El juicio se iba a repetir luego que el 25 de marzo anterior la Cámara Segunda de lo Penal de la primera sección del centro anuló la vista pública en la cual se absolvió al sacerdote guatemalteco El juzgado octavo de instrucción de San Salvador recibió una petición de la Fiscalía a efecto que los peritos culminen el informe pericial en el proceso contra el expresidente Mauricio Funes y 31 personas más y 31 personas más Funes y las demás personas son acusadas de peculado y lavado de dinero hasta por 351 millones de dólares y según la petición solo faltan 5 puntos de la pericia que contempla 755 puntos de análisis El proceso pasó al juzgado octavo de instrucción luego que el juzgado séptimo de instrucción se declarara no competente en razón de que condenó a María Regina Cañas, una de las procesadas El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Edenilson Vladimir Guerrero Hernández Hernández fue encontrado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una joven que producto de la agresión quedó embarazada La prueba de ADN confirmó que Guerrero es el padre biológico de la criatura El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años de cárcel a José Armando Panameño Amaya y a Diego Enrique Navarro Ramos ambos de 22 años de edad por tráfico ilícito y por tenencia ilegal e irresponsable de arma de fuego Los sujetos fueron detenidos el 3 de enero del 2020 cerca del centro escolar Nuestra Señora de los Dolores en la colonia San Rafael en San Salvador Se les decomisó un arma de fuego y 5 paquetes de marihuana valorados en 2.417 dólares El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 8 años de cárcel a Roberto Benítez Paz de 45 años de edad por agresión sexual en menor e incapaz agravada en una niña de 8 años La víctima, que tiene 14 años de edad manifestó mediante cámara GESEL que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 8 años de edad Su madre se dedicaba a oficios varios y no tenía con quien dejarla Según el relato, una amiga de su mamá se encargó de cuidarla en su casa de habitación situación que aprovechó Benítez quien es sobrino de la señora para agredirla El Tribunal de Sentencia de Cojutepec impuso 6 años de cárcel a Alexander Reyes Rosales Reyes deberá además pagar 300 dólares en concepto de responsabilidad civil por el delito cometido en mayo del 2019 en el municipio de San Cristóbal En el juicio el sujeto aceptó los cargos y la víctima declaró los hechos a través de la cámara GESEL El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador aplazó la vista pública por el homicidio agravado del investigador de la Policía Nacional Civil Francisco Noé Herrera Merlos Los acusados de cometer el crimen ocurrido el 19 de octubre del 2019 son Carlos Eliaza Ramírez Aguilar Daniel Isaac Castillo Recinos Manuel de Jesús Valenzuela y el inspector de la Policía Nacional Civil Helio Francisco López El motivo del aplazamiento fue por falta de la defensa de uno de los procesados por lo cual el tribunal programó la audiencia para el 21 de septiembre del presente año El juzgado cuarto de menores de San Salvador instaló una vista de causa contra un adolescente de 16 años acusado por homicidio agravado en perjuicio de una persona no identificada entre 30 y 40 años El imputado juntamente con otros adultos atacaron a la víctima que se encontraba en estado de ebriedad la tarde del 20 de diciembre del 2020 sobre la avenida Cuscatlán en San Salvador Los agentes de la Policía Nacional Civil PNC a través del sistema de monitoreo se percataron del hecho y lo rastrearon hasta un lugar cercano a la referida arteria vehicular De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio Justicia en Acción